Vicky voltea, Victoria, mi amor, adiós, vas a caminar mi amor, escucha a la maestra. Mi amor, voy a estar, Vicky, Vicky, voy a estar de este lado, eh, ñoño, ñoño, ahí voy mi amor, espérame, aquí. ¿Vas a salir para allá? ¿Para darle a todas las niñas? ¡Ay, qué lindas princesas! ¡Qué hermosas! ¡Yujú! ¡Qué linda, mira, bella! Aquí está Ana o Elsa. Gracias. ¡Ay, qué linda, Blancanieves! ¡Mira, Spiderman! ¡Qué lindo, niños! ¡Ay, qué linda, Blancanieves! ¡Ay, qué linda, Blancanieves! ¡Ay, eso es bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Dame mi carita primero! ¡Dame mi carita, mi amor, para mandarse el arbus! ¡Ay, qué linda te ves, chiquita! ¿Te gusta de tu hermano, la cachucha de tu hermano? ¿De quién es? No sabe. ¿De quién es esa cachucha, Mario? ¿De quién es la cachucha? Jesús. Vicky, Victoria, sonríe, mi amor. Vicky, sonríe, mi amor. ¿No estás feliz? ¡Ay, qué linda, Blancanieves! ¡Ay, qué linda, Blancanieves! ¡Ay, qué linda, Blancanieves! legado de nuestros héroes símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia firmes, ya saluda ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!